Más información www.más.org en la pura buena no, nosotros agarramos de las que aflojaron ayer si, esta mas reseca, pero pensamos que iba a haber mas tarde no, 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 no no, 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 no ¿Ahora traigo tijeras? ¿Eh? ¿Ahora traigo tijeras? ¿Eso qué es? ¿Y ya ves? Cerquita del pan andamos. 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 ¿Te heladita el agua o qué? Heladísima ¿Está mejor en una ciudadano? No, está mejor el agua ahorita Llevele ¿Ya te vas Pecos o qué? Ya ¿Cuántas? ¿Cien? ¡Chalo! ¡Chalo! Pero me gané 1.300 pesos Y este, estamos hablando que eran como... ...terracias por aquí nomás ¡Uy! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡ina! ¡Está bien! ¡Calabar! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Más información www.microsoft.com 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 Más información www.microsoft.com